En las primeras horas de este miércoles, el periodista Ariel N. fue lesionado con arma de fuego en el municipio de Villaflores. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Frailes, inició las investigaciones correspondientes contra quién o quiénes resulten responsables. Habitantes de la Sierra Ángela Albino Corzo arribaron a la cabecera municipal con la intención de desalojar al ejército, que allí se encuentra resguardando el municipio. Pobladores, luego de mantener bloqueadas las pies del municipio, se dirigieron al lugar donde se encontraba el ejército rodeándoles y exigiéndoles la retirada. Señalaron que el crimen organizado los obligó a realizar estas protestas. La coordinadora estatal de jubilados y pensionados de la sección 7 de la CENTE, María Agustina Martínez Pérez, anunció que un representante del sector inició una huelga de hambre en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno, si la Secretaría de Educación del Estado no cumple con el pago del bono anual ofrecido a los jubilados y pensionados del subsistema federalizado. Por la inseguridad que se vive en la región de Los Altos como en otras zonas del país, las agencias de viajes en San Cristóbal viven en su peor momento, con un nivel de ventas de un 7%, denunció Linda Armas, presidenta de la Asociación Chapaneca de Agencias de Viajes y Turismo. Desde el Parque Cañahueca, el gobernador Otirio Escandón Cadenas inauguró la Jornada Nacional de Salud Pública 2024 bajo el lema Ponte a Mano con tu Salud, donde diferentes problemas se fortalecen para que las familias chapanecas reciban servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades.